Fernández, sáquela, sáquela, Rojito, sáquela Uy, no, la sacó de Rabona, casi me muero, casi me desmayo Mirá Romero lo que le dice Dos a dos, estar en encuentro, viene al centro de la vez y gana Rojo, gool Argentino, argentino y argentino Rojo, le pasaba de caño Rubén, la entrega más tirano